¿Te tienen frito las supuestas ofertas del Black Friday que solo quieren que gastes, gastes y gastes? En Déjate de Historias queremos que ingreses. Por eso te presentamos el Viernes Blanco. Si eres un autónomo o tienes una empresa, envíanos un email a tracia.tv. Cuéntanos cuál es tu negocio, cómo es tu empresa, qué es lo que haces. Haznos también un poco la pelota, dinos que te gusta mucho Déjate de Historias, por qué, y sobre todo deséanos un feliz 2018. Así lo del feliz año ya lo tenemos resuelto. Y a cambio nosotros te daremos un programa completamente gratis. Sí, sin ningún tipo de gasto. Un día te vienes a nuestra tele, te entrevistamos, hablamos de tu negocio y ya tienes tu programa. El Viernes Blanco, porque en Déjate de Historias, nos dejamos de historias.